Aquí está el peper duro, la virgen, con dos cojones Ha llegado a sacar la foto en la cámara al final Ahora la ha sacado, lo ve No, ya se va a caer, estoy llegando a sacarla Ya que nos vamos para garruchar al tortugoso No puedo nunca, no puedo